Bueno compañeros el día de hoy os traigo una guía completa para subir rápido de nivel en Fortnite Como sabéis acaba de ser lanzado el capítulo 4 y con él un nuevo pase de batalla y un montón de recompensas Así que hoy os voy a enseñar la mejor manera de llegar hasta ese nivel 200 Para poder desbloquear todas las recompensas del pase Y conseguir todos los estilos adicionales de las skins en el menor tiempo posible Importante, esta guía te va a servir para cualquier temporada del capítulo número 4 Así que te recomiendo guarda este vídeo porque bueno pues podrás utilizarlo en un futuro Y no olvides dejar un pedazo de like si te ha servido Y lo más importante utiliza mi código DUTYGAMEPLESS-YT en la tienda de Fortnite Y bien amigos pues el funcionamiento de los puntos de experiencia de esta temporada o de este capítulo número 4 es bastante sencillo Necesitamos 80.000 puntos de experiencia para subir cada nivel desde el nivel número 1 hasta el nivel 200 Lo que sería un total de 16.000.000 de puntos de experiencia que vamos a tener que conseguir para llegar al nivel 200 Actualmente tenemos 8 maneras de conseguir puntos de experiencia en las partidas de Fortnite Bueno hay algunas más pero las más importantes son 8 Las primeras serían las misiones semanales Las cuales nos estarían otorgando 16.000 puntos de experiencia cada una Como son 7 misiones van a ser un total de 112.000 Más un extra de 30.000 por cada 3 completadas Darían un total de 200.000 Y este serían bueno de las maneras que tenemos dentro de Fortnite Porque ahora vamos a ver otras que dan aún más Vale pero de las formas que Fortnite nos ofrece en esta temporada Mediante misiones sería la más chetada por así decirlo O la que más puntos de experiencia nos va a estar entregando Y ojitos chicos porque aquí hay un cambio bastante importante Las misiones semanales han sufrido un pequeño nerfeo Según las filtraciones estas se van a estar reiniciando cada semana Vale es decir cada vez que tengamos una semana nueva Las misiones no se van a quedar guardadas como antes Sino que se van a estar cambiando por las misiones de la semana actual Así que esto es muy importante Sobre todo para aquellas personas que dejaban todas las misiones para lo último Ahora esto no lo vais a poder hacer Bueno lo podéis hacer pero vais a perder las misiones Y por lo tanto vais a perder todos estos puntos de experiencia Así que que sepáis que en la temporada 1 capítulo 4 Las misiones semanales han sido nerfeadas vale Y cada vez que comencemos una nueva semana Las misiones de la semana anterior van a desaparecer Y solo quedarán las de la semana actual La siguiente forma que Fortnite nos ofrece Serían las misiones diarias Las cuales dan 1000 de experiencia cada una Pero después tenemos unos objetivos adicionales diarios Que la verdad dan bastante En este caso tenemos 15.000 por cada uno Y se consiguen completando una misión Dos misiones y tres misiones diarias Por lo que son muy sencillos Y de esta manera cada día estaríamos consiguiendo 48.000 puntos de experiencia Después tendríamos las misiones de los hitos Los cuales se pueden completar a lo largo de toda la temporada Y nos van a estar dando 6.000 puntos de experiencia Por cada una de las fases Y 25.000 adicionales por cada 5 fases Lo que sumaría un total de 110.000 puntos de experiencia Lo cual está bastante bien Aunque tened en cuenta que esto solamente se puede hacer una vez En toda la temporada Y después tendríamos las misiones de exploración Que nos estarían dando 20.000 puntos de experiencia Y el tutorial de los aumentos Con el que nos estarían dando 25.000 puntos de experiencia por misión Como sabéis el modo salvar el mundo También estaría entregando experiencia Que se puede utilizar después en el modo Battle Royale Es decir podríamos subir nuestra experiencia de Battle Royale Jugando a lo que sería salvar el mundo Y por último estarían los mapas del modo creativo Ya sabéis que algunos de estos mapas Creados por la comunidad Que entregan bastante experiencia Como por ejemplo el mapa que estáis viendo de fondo El cual os mostré en uno de los vídeos anteriores Con el que he conseguido hasta 400.000 puntos de experiencia En muy poco tiempo Teniendo en cuenta todo esto La estrategia para conseguir aumentar nuestro nivel más rápido Sería la siguiente En primer lugar aquellas personas que juegan de diario a Fortnite Que no tienen los XP sobrecargados Pues deberían de entrar todos los días Para en primer lugar completar las misiones diarias Y las misiones semanales Como os he dicho son muy importantes Porque si no van a estar desapareciendo Y una vez que hayamos completado esas misiones Tanto las misiones diarias como las misiones semanales Vamos a entrar al mapa de creativo Que voy a dejar aquí abajo en la descripción Tendréis el vídeo tutorial de cómo hacerlo vale Y vamos a utilizar ese mapa El cual nos va a estar entregando un montón de puntos de experiencia En mi caso lo he estado probando Y aunque es verdad que entrega un poquito menos que antes Pero se pueden conseguir 200.000 puntos de experiencia De una manera muy sencilla en muy poco tiempo Por lo que podrías estar subiendo casi 3 niveles De una manera muy rápida O incluso hasta 4, 5 o 6 niveles Si tienes los XP sobrecargados Así que chicos aprovechad estos mapas del modo creativo Porque ya os digo vais a estar subiendo bastante En combinación con las misiones Tanto diarias como semanales Y vais a ver cómo vais a subir muy rápido Vuestro nivel de cuenta Importantísimo si entráis a Fortnite Y os dais cuenta que tenéis los XP sobrecargados Muy importante que en vez de completar los desafíos Os vayáis directamente hacia el modo creativo Y vais a utilizar el mapa que voy a dejar aquí abajo en la descripción Vale Y os metéis ahí porque os va a estar dando muchísima experiencia Y seguramente vais a subir 4 o 5 niveles En muy poquito tiempo Más los niveles que vais a conseguir después de completar Los desafíos diarios y los semanales En el caso de no haberlos completado También nos van a estar dando bastante experiencia Así que vamos a comenzar el día Subiendo bastantes niveles en nuestra cuenta de juego Así que chicos resumiendo un poquito Muy importante completar todas las misiones diarias Y los objetivos adicionales de las misiones diarias Muy importante esto Completar todas las misiones semanales Y el resto de misiones en la medida de lo posible Y entrar en los mapas del modo creativo Que voy a dejar aquí abajo en la descripción Porque os vais a estar ganando un montón de experiencia Y si hacéis esto todos los días Os aseguro que vais a subir mucho antes Probablemente el doble de rápido Y en nada estaréis llegando hasta ese nivel 200 Y desbloqueando todas las recompensas del nuevo pase de batalla Y hasta aquí chicos va a llegar esta guía de experiencia Del capítulo número 4 Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar un pedazo de like Y utiliza mi código para apoyar el contenido de Fortnite en el canal Para terminar con el vídeo Vamos a dar los ganadores de los pases de batalla Y skins de la nueva temporada Como sabéis teníamos un reto Y es que iba a estar entregando un nuevo ganador Por cada 100 seguidores en la tienda Y tengo que decir que hemos llegado hasta 713 Por lo que tenemos un total de 7 ganadores Los cuales estáis viendo ahora mismo en pantalla Enhorabuena Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado Recordad suscribiros si no lo estáis Con la campanita de recibir notificaciones Porque nada estaremos comenzando un nuevo sorteo Y puedes llevarte cosméticos completamente gratis Gracias un día más por ver el vídeo hasta el final Y sin nada más que añadir un saludo Y nos vemos en el próximo Adiós chicos Adiós Adiós Adiós